Martín, que además tú estuviste presente el día de hoy en la conferencia de prensa, pudiste preguntarle inclusive también a Lionel Messi, descríbenos un poco el ambiente que se sentía en esa sala, porque el mundo entero tenía los ojos puestos en ese lugar donde tú estabas presente. ¿Qué tal, compañeros? Un ambiente de mucha tensión, de mucha emotividad. En realidad estábamos todos como muy movidos por un momento que llegó por sorpresa. Creo que nadie de esa sala, ni periodistas, ni el cuerpo técnico del Barça, ni los compañeros de Leo, ni Leo ni su familia, habían digerido lo que estaba pasando. Se le veía en el rostro a Lionel desencajado, absorbiendo lo de a poco. Es como cuando un boxeador te da un gancho y te deja atontado. Emotividad. El aire estaba espeso dentro de ese auditorio del Camp Nou. Y luego, más allá de esto, de la emoción, de la tristeza que se veía en los rostros de todos. De todos, de los empleados del club, de los periodistas, de la gente que estaba presente, obviamente de la familia, de los jugadores, Busquets mirando hacia el suelo, lo mismo Piqué, se le escapaba alguna lágrima a algún compañero como Jordi Alba, un poco el núcleo duro de Leo, los que no han acompañado durante tantos años. Y también, luego, hubo otro sentimiento que se empezó a palpar a partir de cuando Leo ya se recompone. Después de estar quebrado durante 6, 7 minutos, se recompone, empieza a hablar de las cosas que han sucedido en esas 48 horas claves. Desde que todo el mundo entiende que va a firmar, ese gris que está en el medio, que luego hablaremos de él, hasta que el Barça emite un comunicado y todos nos enteramos que no hay vuelta atrás y que Leo Messi está fuera. Y Leo empieza a explicar qué es lo que pasó. Y a partir de ahí, para mí, y esto es una opinión, a partir de lo que percibí, de lo que palpé en esa sala, rabia, frustración, enfado, enojo. Creo que Leo no lo dijo con la boca grande, pero sí lo dejó ver entre líneas. Él entiende que han actuado mal. Dice, yo hice todo lo que pude. Si uno completa la oración, los demás no. Ahí había dos partes. Una, la parte del futbolista, otra, la parte del club. Y por allí apuntan todos. Hay un momento de la conferencia de prensa, que es el titular que está en todos lados hoy, que habla de que cuando a Leo le dan la resolución de que ya no está más en el club, él confirma que no se le acercan para pedirle un esfuerzo más. Es decir, el club no mueve ficha, que es algo inaudito si quisieran retenerlo en el club. Por lo cual empiezan a circular teorías de que, ah, ahora se entienden varias cosas. Algunos dicen que se le utilizó, otros dicen que para la campaña se vendió de cara a la galería, de puertas afuera, una intención, pero de puertas adentro la intención era otra. Y esto es un poco el mar de fondo, ¿no? Yo no sé el entramado, dijo Lionel Messi en un momento de esa comparecencia. Y la sensación, un poquito, de que toda esta precipitación... Hay además un artículo muy bueno en un periódico catalán, que es La Vanguardia, que refrendó también el presidente de la Liga, Javier Tebas, hace unas horas en Twitter, que habla de que el 14 de julio Tebas va a la casa de La Porta, en la diagonal de Barcelona, le presenta el proyecto del fondo de inversión CBC, La Porta le muestra el precontrato al que había alcanzado, el acuerdo que había alcanzado con el papá de Lionel, con Jorge Messi. Hay euforia, hay optimismo, hay un acuerdo, hay un acuerdo de que Leo, por este dinero que entra y por lo que se ha acordado, va a poder quedarse. Y de repente, en 48 horas, todo salta por los aires. Por lo cual, Tebas se siente traicionado, esto es lo que se infiere de este tuit y de la información que publica La Vanguardia. Y evidentemente, hay un mar de fondo, que tiene que ver con una pelea a dos puntas. La Liga, que había ganado la permanencia de Lionel Messi a partir de esta mancuerna, La Porta-Tebas y la Superliga. Un día después de La Porta dar la conferencia de prensa para explicar por qué Messi no seguía, se reúne con Anieli, presidente de la Juve, y con Florentino Pérez, aquí en Barcelona. Y cenan juntos. Están pasando muchas cosas en este momento. Y para entender el mapa o la foto, hay que tener en cuenta todos estos factores. ¿Qué está en juego? El artículo este dice, una Superliga que vale un lío. Es decir, que de alguna manera interpreta que es el pato, es el precio que hay que pagar para seguir con este proyecto, en el que están todavía subidos, la Juventus, el FC Barcelona y el Real Madrid. Veremos en qué termina esto. Evidentemente, hoy en día, las voces que circulan aquí hablan de que La Porta está muy cercano a Florentino Pérez, pero que esto evidentemente también le puede implicar, le puede traer un costo político muy importante. Bueno, que mencionas todo esto, Martín, porque te cuento. En esta parte del mundo, viendo las fotografías, leyendo simplemente las palabras, sin estar en el lugar, daba la impresión que la relación Messi-Barcelona acababa hasta de buena forma y que el gran villano de esta historia terminaba siendo el presidente de la Liga de España. Así que es muy bueno que nos aclares esta parte y que nos puedas contar eso que entre líneas nosotros en esta parte del mundo no podemos observar y no nos podemos percatar.